Quienes estén viendo este canal aquí en YouTube, me encuentro en Barranquilla, en un sitio que si ustedes son barranquilleros y que conocen la ciudad, me deben de decir dónde me encuentro, así que les dejo esa tarea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algunos ya habrán identificado dónde me encuentro, otros no. Estoy en Barranquilla pero el sitio cual es? Gracias. 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 Saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias.